Esta mierda cuesta. Babosada queriendo bajar. ¿Y cómo voy a bajar si fueron tres tamales? Piste que mierda, vos. Sea fuerte, hágale, hágale. Ya no aguanto vos. Aquí, sobrino, sacrificando por los tres tamales que mierda. Ahora, caminando, que esta mierda cuesta. Rinden las pantorrillas, pero qué vamos a hacer con la diabetes. Me han dejado este sacrificio aquí. Uf, parece mentira, pero canta esta mierda cuesta. Y más rápido, más peor, ¿vea vos? ¿Y qué siente? ¿Siente el corazón palpitar? Palpitando el corazón, mira. A 128, dice el corazón, mira. Pero esto, ¿vea vos? Que un minuto y 28 segundos tiene, dice, de estar caminando. ¡Hijo de puta! Pero, ¿está jodido vos? Esto cuesta, duelen las pantorrillas. ¿Tiene que hacerle una hora? No, hombre, vale verga, no. Mejor no mierda tamales y no hago una hora. Así dice siempre, pero no deja de comer tamales. El doctor me regañó. Que dije que tengo mucho alto el colesterol y el azúcar. Aquel día, esta dolor de cabeza tenía tanto tamales. Sí, es verdad, pero hoy ya quiero tener dieta. Porque ya no quiero estar en esto, mira. Ya está cansada. Sí, está movido. Está cansada. Sí, esto vale verga, ¿no? Y todos los días, no, no creo hacer todo. Una hora, tiene que hacerlo todos los días. No, hombre, yo no lo hago vos. Hijo de puta, dos minutos llevo nomás. Hasta cinco vos, yo ya no hago. Con cinco minutos no es nada. Se la vamos a poner más rápido para que corra mejor. Dios guarde cuál es más vos. Aquí le aumentamos, mira. ¿Estás segura que lo puede ir más rápido? Vamos a ver si no me agarro de aquí. Ese es más rápido. ¡Que viva! ¡Puta! ¿Peligroso, caer, nervioso y cotivo? Esto duele los pies. Ese es más rápido, mira. ¿Quieres correr? No. No. Allí, me caigo de panza ahí. Entonces me saca la mierda. Ya con 15, 15, 15, 5 minutos es suficiente vos. Con cinco minutos no hace nada. Tiene que ser mínimo unos 30 minutos diarios. ¡No, hombre! Yo no los hago, digo, guardes estos perros, no crean. ¡Uf! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre!